Ha ratificado el paro que estaba previsto en virtud de haber fracasado las negociaciones y la voluntad que tuvo el gremio de encontrar una respuesta que satisfaga un poco la expectativa. Hubo un acercamiento con la Cámara Avapra que agrupa a los bancos provinciales y nacionales, pero la banca privada sigue manteniendo su postura y en función de eso la bancaria ha decidido ratificar el paro que se va a llevar a cabo mañana. ¿Cuáles han sido las últimas reuniones, Navarro? Porque las negociaciones van y vienen en las últimas horas y es como que van con la decisión al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, o sea, las reuniones son a través de la bancaria y las cámaras empresarias y se trata de llegar a un acuerdo ahí para después suscribirlo en el Ministerio de Trabajo. O el Ministerio de Trabajo tratar de laudar cuando no hay un acuerdo. Bueno, en virtud de que no ha habido un acuerdo, el paro ya estaba lanzado con el tiempo informado. Y bueno, en función de eso, mañana creo que va a haber una demostración contundente del paro por lo que hemos recogido. Los compañeros están dispuestos a llevar a cabo la medida en su totalidad. Y de esa manera veremos después el día viernes o lunes cómo sigue la negociación y esperemos que podamos llegar a un acuerdo. Navarro, ¿la pretensión es ganarle a la inflación en la recomposición salarial? Sí, o sea, más que ganarle, primero no perder ante la inflación. O sea, hasta ahora nosotros si bien hemos llegado a fin de año con cláusula de revisión que permite no tener una pérdida del poder adquisitivo, en esta oportunidad un poco está trabada la discusión en los tramos que se pague el porcentaje que se prevé. Gracias. 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 Gracias.